¿Quién fue? Marco Fidel Suárez. Nacido en Atoviejo, Antioquia, hoy en día conocido como Bello, en 1855, Marco Fidel Suárez nació en el seno de una familia sumamente pobre. Su padre nunca lo reconoció y su madre era una simple lavandera, lo que significó una infancia llena de carencias que le impidió a Marco Fidel costearse una educación superior. Sin embargo, gracias a su gran capacidad intelectual, prontamente el párroco del municipio lo adoptó como su pupilo y le brindó una educación importante. Sin embargo, Marco Fidel no se sintió seducido por la vida de sacerdote y prontamente se retiró de su formación y decidió migrar a Bogotá. Como no tenía dinero para costearse algún medio de transporte, tuvo que emigrar a pie. Ya en Bogotá, después de trabajar algunos años en unos trabajos de menor importancia, empezó a adquirir reconocimiento gracias a que ganó un concurso que organizó la Academia Colombiana de la Lengua, lo que le permitió convertirse en un importante periodista y de ahí saltar a distintos gobiernos conservadores en calidad de ministro. Si bien Marco Fidel Suárez era un conservador, defendía unas ideas moderadas y progresistas que eran bastante disruptivas para su época, lo que le generó prontamente reconocimiento nacional y le permitió ser elegido presidente en 1918. Su presidencia estuvo caracterizada sobre todo por las tragedias personales que vivió. Había quedado viudo años antes de ser elegido, por lo cual el cargo de primera dama lo tuvo que ejercer su hija. Semanas después de ser elegido presidente, falleció su madre y a los pocos meses de posesionarse, falleció su hijo, víctima de la gripe española. Marco Fidel Suárez tuvo que gobernar en el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial y de la pandemia de la gripe española en todo el mundo, gripe que le quitó uno de sus dos hijos. A pesar de lo anterior, el gobierno de Marco Fidel Suárez se caracterizó primero por la estabilidad económica que le trajo al país, segundo por las distintas obras de infraestructura que trajo, entre ellas el Muelle de Buenaventura, ferrocarriles y vías nacionales por doquier, y por ser el primer presidente que reconoció algún tipo de derechos a las mujeres, así fueran solamente los derechos laborales. Pero el legado más importante de Marco Fidel Suárez fue el apoyo a la aviación nacional, puesto que promovió y apoyó la creación de SCAPTA, actual avianca, considerada la segunda empresa comercial de aviación del mundo, y por ser el precursor de la creación de la Fuerza Aérea Colombiana. A pesar de su buena gestión como presidente, Suárez se enfrentó a una fuerte oposición sobre todo de sus copartidarios conservadores, liderados por Laureano Gómez, quienes lo consideraban indigno del cargo por su pasado humilde. Las presiones terminaron generando que en 1921 tuviera que apartarse del cargo un año antes de terminar su mandato. Seis años después fallecería en la ciudad de Bogotá. Gracias.